Bueno, pues para todos ustedes, de esas sesiones que desafortunadamente no se escuchan mucho en estos festivales, no pueden bien. De mi manda que te ves, y de un hombre sentado al mirador, de mi corda, de mi viejo café. Con el paso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se aferra a su tabla de náufragón, volviendo a su herena canción. La, 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 la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sale a derrota y a bien. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más sube el Daniel, se enciende en los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. La, 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 la. Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue el más joven maestro del piano, Vencido por un ángel La, 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 la La, 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 la Otra vez, mi mujer, el dolor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a bien Ella siempre temió echar raíces Que murieran sus alas solas Y en la jaula vertida la vida se le iba Y hizo sus alas rojadas La verdad que vemos pasos Aunque nunca desea sumar Pero a veces con furia golpea el piano Y algunos le han visto llorar La 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 Toda otra vez, viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste oye Que tu canción Sabe a derrota y a bien En un perro como huele a cerveza Y el calor se moría corta En un perro como huele a cerveza Hay un hombre aferrado a un llano La pasión en papá del alcohol Y una voz que dice Parece estanzado Y aún No ha salido Ni el sol No ha salido